No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Dice mamá, dice que ella se hizo millonaria, tiene miles, cientos de millones de pesos a unas empresas, y ¿sabes cómo empezó? Vendiendo gelatinas mamá. Oh caray, pues que se lo crea esa abuela. Que se lo crea esa abuela, porque yo no. ¿No se lo crees mamá? No. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. Tómala, le dan tremendo calladón de bocota a Xochitl Galvez, porque sigue insistiendo en que es gelatinera o fue gelatinera para llegar a estar donde está ahorita y los millones que tiene. Es una historia, obviamente, guajira, que absolutamente nadie le cree, pero ojo, si es cierto, si hay personas que si le creen sus borregos paleros, que pues andan ahí de falderos también, se creen sus historias imaginarias. Pero salió valiente abuelita, que pues vendía gelatinas, a decirle, así le dijo textualmente amigos, que te lo crea tu abuela. Así se lo dijo amigos, porque pues ya saben que está farsante, pues se trae su historia de que fue humilde, que ahora usa huipil, que proviene desde abajo, lo cual sus propios familiares, ya les mostré ese video, su primo y su tía me parece, salieron a decir que nunca fue pobre, que nunca sufrió, que nunca vendió gelatinas y que nunca estuvo ahí en su pueblo y que nunca vio por su pueblo, que nunca ha dado ni siquiera un solo peso para su pueblo. Así se lo dijeron sus propios familiares. Ese video que subí se volvió bastante viral, pero ahora les traigo este donde una señora que toda su vida o parte de su vida vendió gelatinas y esto fue lo que dijo cuando su hijo le preguntó que por qué no tiene los millones que tiene Xochitl Galvez. Así fue como respondió y le cerró la bocota. Vamos a escuchar el video. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en dos o tres por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Me mandabas a vender gelatinas, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años tenía yo? Unos, nueve, ocho. ¿Sí, verdad? En la esquina de la Yucatán, calle Corregidora, a media cuadra de donde vivíamos. Y iba a vender temprano, ¿a qué hora me mandabas? Sí, como las siete y media. Y todo lo que vendía de las gelatinas, ¿te lo daba? Sí, todo. Yo no me quedaba ni un solo peso. No, así te hubiera ido. Si no me lo entregas todo, así te hubiera ido. Mamá, ¿y los millones de pesos? ¿Resultado de eso? ¿Cuáles millones? Pues no falté ni un. Mamá, me estás mintiendo. Me estás mintiendo, mamá. ¿Dónde tienes ese dinero? ¿En Suiza? ¿En España, en Andorra? ¿En Estados Unidos? ¿En las Islas Canario? ¿Dónde lo tienes, mamá? Y seguro se los vas a dejar a mis hermanos y a mí. ¿Sabes por qué te digo eso, mamá? Porque la prácticamente candidata ya a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, por el PRI, el PAN y el PRD. Dice, mamá, dice que ella se hizo millonaria. Tiene miles, cientos de millones de pesos para unas empresas. ¿Y sabes cómo empezó? Vendiendo gelatinas, mamá. ¡Oh, caray! Pues que se lo crea esa abuela. Que se lo crea esa abuela. Porque yo no. Mamá, pero si habías de ver que... Tanta gente que le crea a Xochitl Galvez. Yo no. Tonta, tonta, pero no tanto. O sea que... Mientes Xochitl Galvez. Sí. O sea que no tienes ningún dinero escondido. No. No me tengo nada. Ah, pues sí. Yo quería preguntarle eso a mi mamá porque... Pues mamá, a la edad que tengo, yo creo que yo debería ser hoy candidato a la presidencia de la República. Debería tener las empresas o más. Y los cientos de millones o tal vez miles de millones de pesos que tiene Xochitl Galvez. Mira, no hay otra explicación. Hay conflicto de intereses. Desde que estuvo en el gobierno con Vicente Fox, pues empezaron a lloverle los grandes contratos. Y hoy es candidata a la presidencia, casi candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México. Pues yo creo que ese Frente Amplio se podría rebautizar el Frente Amplio por la corrupción en México. No. O sea que no, no guardaste nada. No. Con lo de la venta de las gelatinas, mamá. No guardé nada. Todo era para comer, para el gasto de la casa, ya. Eso ya, no. Pues se lo creé a su abuela porque yo no, yo no le creé nada. Y si te das una vuelta por cualquier pueblo de este país, por cualquier lugar donde haya quien vende gelatinas, quien vende tostadas, también vendí tostadas. Si vas y ves que alguien está vendiendo tortas, o ves a un albañil, o ves a un carpintero, esos somos los mexicanos, la inmensa mayoría de los mexicanos, que hemos tenido que trabajar diariamente. mi mamá, mi mamá es una mujer de trabajo, toda la vida trabajando, ¿verdad mamá? Sí, hasta la fecha. Y en ese tiempo, aparte de que yo vendía gelatinas, ¿tú qué hacías? Lavaba ajeno. Yo lavaba ajeno. me iba a trabajar a una casa. Esa es la realidad de México. La red trapear. Esa es la realidad. Yo, 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 tal vez, alcanzo a decodificar el mensaje de Xochitl Galvez y su grupo que la apoya, que en el fondo están defendiendo los intereses perdidos, como pagar impuestos, como no robar. Es comprensible, pero no entiendo a algunas personas, algunos amigos míos, o a mi amigo Jorge, que me acaba de mandar un meme en contra de Andrés Manuel López Obrador. En mi opinión, Andrés Manuel López Obrador, ahí, en la presidencia de la República, representa a mi mamá y me representa a mí. Y mira, yo fui 35 años, profesor, investigador, en la Universidad de Guanajuato. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tengo propiedades, viviendo aquí en Dolores Hidalgo, que es una de la independencia nacional, no tengo propiedades en San Miguel de Allende, ni tengo propiedades en Cancún, ni en Acapulco, ni en Houston, ni en París, ni en Nueva York. he sido un ciudadano que ha trabajado, 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 mamá, entonces ya estás disculpada. Gracias por disculparme. Yo soy Daniel Unasoto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y en este miércoles 6 de septiembre del año 2023, pues acabo de reconciliarme con mi mamá, porque yo creí que me había robado millones y millones de pesos, y que los tenía escondidos, y pues resulta que no, resulta que no. que he despertado a la realidad, a la realidad en la que despiertan millones y millones de mexicanos diariamente. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Andrés Manuel, regresa la campana histórica, ya estamos a 6 de septiembre, y no regresa la campana, seguramente vas a dar el grito, como lo daba por Río Díaz, ahí en el Zócalo, entre los centralistas y allá en el lugar original, aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, pues hay que lo de quien sea, hombre, ni les interesa, viva el centralismo, viva la antidemocracia con esos actos. José Alfredo Jiménez, premio Nobel de Literatura, comparte el video, dale like, mamá, a partir de hoy ya estamos en paz, ya, ya, ya no te voy a ver con cara de, de millones de pesos, escondidos, ay Xochitl, dijo mi mamá, que te crea quien, que le crea quien, que le crea quien, su abuela. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya vieron como de forma contundente, aplastan completamente, el teatro falso de Xochitl Galvez, todo este circo, maroma, teatro, esto que ya está sobrepasando la mitomanía, y eso que el ser mitoma no es algo fantasioso, totalmente nada tiene que ver con la realidad, pero Xochitl Galvez ya está sobrepasando esos límites, y en efecto, hay muchas personas que, si creen todavía en ella, ojalá se comparta mucho este video, para que así las personas que traen venda en los ojos, y sigan a este tipo de candidatos nefastos, pues, seguíen con la realidad, seguíen con testimonios verdaderos, seguíen con personas que de verdad son humildes, de verdad trabajaron en eso, y les pueden dar un punto de vista, totalmente más amplio y verdadero, no como el de Xochitl Galvez, que quiere dar a tole con el dedo, pero bueno amigos, ahí está la información, espero que les haya gustado, dejen su like, eso es muy importantísimo, suscríbanse, píquenle a la campanita, para que les aparezca cuando subimos video, y estén bien informados al día, y también con su toquecito de humor, ya saben, nos vemos hasta la próxima, chao.